El Parque Bolívar en la Comuna 1 de esta ciudad fue el punto de encuentro para lo que ha sido este sábado el desfile del Orgullo Gay. Hoy se celebran 50 años de habernos tomado el bar de Stonewall en Estados Unidos y la lucha de los derechos del Orgullo LGBT no solamente es nuestro orgullo sino la igualdad de derechos con las demás personas, todos somos iguales. Pues fíjate que una de las chicas trans que lideraba los procesos allá se enfrentaron a unos policías que eran los que los maltrataban y los humillaban y todo, pues la violencia era bastante grande hacia la comunidad, entonces ellos se enfrentan, se toman el bar, mejor dicho hay una pelea súper grande y ahí es donde comienza la comunidad LGBT a defender lo suyo. Con sus banderas, atuendos y arengas, la población LGBT recordó el porqué de esta conmemoración. En ocasiones somos muy maltratados, sobre todo por las personas que son creyentes como tal, pues no estoy generalizando, solo algunas, pero todavía sigue sucediendo eso del estigma, de que la gente dice no, pero es que son gays, son la maldición y todo eso, entonces no, somos personas normales así como yo, que bailamos, disfrutamos, amamos y respetamos a los temas, sobre todo eso, respetamos. Gente de todas las edades hicieron presencia en el mencionado punto de encuentro para marchar luego hasta el parque infantil, sitio donde se ubicó la tarima principal para la realización de los actos centrales con ocasión de esta fecha.